¿Qué vamos a hacer es un jabón pero con sosa? Lo que yo llamo un jabón de verdad. Voy a hacerlo con una base, vamos a mezclar sosa y aceites para hacer un jabón chachigwai. ¿Listo? Gel de wakame. Gel de wakame, 28 gramos. Que debería ser la mitad de lo que hay aquí, más o menos. ¿Qué precisión? Bueno, con los jabones de sosa tienes que hacer todo, especialmente lo que son las sosa y los aceites los tienes que medir. Le estamos echando agüita. Agüita. Y yo creo que le voy a echar otro poco más. En mi casa ya se muere. Voy a pasar, vamos a echarle... Pero se me muero los cactus. Ya, bueno, a lo mejor es por el... Yo no sé si es por... 40 gramos de agua. 40 gramos de agua. Esta marca es la mejor que conozco de sosa, para hacer jabón. Se disuelve muy bien y hace unos jabones bastante suaves. Hay otras marcas que... Esta es 100% sosa. Y hay otras que no son tan puras y hacen unos jabones que son más... más ásperos para la piel. 52 gramos de sosa. Perdón, aumenta. Porque la sosa es cáustica y quema. Y quema que no veas. 50 gramos. 52 deberían ser. 52. 52. 52. ¿Qué es el acero? El acero es el único metal que no reacciona con la sosa. Cualquier otro recipiente que sea de otro metal no puede dar problemas. Entonces, por eso, sube que hacerlo en cristal o plástico que resistan el calor o hacer el muscle. con el agua y el gel, y hay que moverlo hasta que se disuelva completamente la salsa. Esto hay que hacerlo siempre en un recipiente que sea o de plástico de cristal que sean resistentes al calor o de hacer inoxidables, porque esto coge mucha temperatura y no se si veis que sale vapor, y si se rompe pues la aliamos y la podemos quemar muchísimo. Tenemos que echar 400 gramos de aceite de oliva, es aceite de oliva brujen extra, si no la llaman apoyando. Esto se acaba esperando porque dice que voy a decir que es un oleato, no, voy a decir que es un aceite de oliva brujen extra en el que hemos macerado durante un par de semanas wakame. Y así no digo que es un oleato y no se pitorrea de mi. Vale. Ahí va todo por fuera. Y esto lo podemos tener en casa y se nos guarda perfectamente ¿verdad? Vamos a echar los aceites esenciales. Vamos a echar 6 gramos de cada uno. Palo de rosa, geranio, ylan ylan. A riesgo de repetirme como el ajo. Estamos echando los aceites esenciales, 6 gramos de cada uno, geranio, ylan ylan y palo de rosa. Vamos a echar la vitamina. Como? Supongo que sigue muerto! Burbujas en todo el pago. Voy a empezar echando la solución de sosa con agua y el de guacar. Poquito a poco, siempre la sosa en el aceite, no que al revés. La reacción de la sosa y el aceite es exotérmica y produce calor. Si tocas el recipiente, verás que está caliente. Hay que tener ojitos. El calor favorece la saponificación. Entonces, a medida que va saponificando, va haciéndose calor y se aporifica más rápido. Es un poco... después que se muerde la cola. El oleota de guacame, ¿lo he hecho ya? Sí. Vamos a pasarle un poco de batido ahora. Vamos a echar el gel. Ahora de guacame. A ver si lo rebaño bien. Una licita, esta vacía. Sí, sí, se estaba poniendo hasta las patas el bichito. Pues mira tú, pues yo no sabía que era calcón. Y ya vi varios. Ahí van los aceites excepcionales. Los echamos en un último lugar para que la sosa no se los coma demasiado. Y tampoco se va a poner mucho con el calor. Que lo rebaño bien. Y... Y... ¡Suscríbete al canal!